¿Dios? José Alfredo, de verdad, qué hermoso, qué hermoso que nos estás contando estas historias lindísimas. ¿Y qué? ¿Tienes alguna pregunta o qué? Sí, fíjate que, conociendo la historia de tu padre, me surge una duda. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Bueno, vamos a tomar así un poquito de agua porque tengo la boca medio seca. ¿Qué más te gustaría saber de mi padre? Pues mira, te voy a contar. Yo crecí escuchando la música de José Alfredo Jiménez a través de mis padres. Y desde entonces... Ya tiene rato de eso, ¿verdad? Y desde entonces me convertí en una más de sus fans y siempre me he dicho, ¿cómo me hubiera gustado haber conocido a José Alfredo Jiménez? Imagínense. Y miren lo que es la vida. Ya cuando menos, conozco a su hijo. Pues sí, ¿verdad? Mañana que regreses a México les vas a poder decir a muchos otros amigos. ¿Qué creen? Fí a Las Vegas y conocí a José Alfredo Jiménez, pero versión Mickey Mouse. Mira, para que no te sientas, sí te voy a dedicar otra canción y es mi favorita. ¿Cuál? El último trago. El último trago. Miren bien. Un, dos. ¡Aquí está, muchachos! ¡Este te logro! ¡Aquí está, muchachos! Tómate esta too ей, pengé conmigo. Y el lunes y honrado nos vamos. Quiero ver a que se me volvió sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas a ver Qué difícil